Diana, solo mira esta foto. Diana, no debería molestarte. Diana, lo hace. Tú entiendes. Tiene una nueva novia. Esto significa que no piensa en mí para nada, ni me recuerda. Diana, tú sabes, es tu exnovio. ¿Y qué? Aunque sea mi ex, yo lo recuerdo. Diana, tienes novio. ¿Para qué necesitas a un ex? Diana, no lo necesito. Solo lo recuerdo. Y yo a él no le importo nada. Diana, mira, tú conseguiste un novio primero. Y él recién tiene una nueva novia. Quizás estuvo estresado. No, Diana, créeme. Él no estaba estresado. Ahora solo mírala. Diana, la estoy viendo. Es con granos, piernas gordas, sin nada de pelo. Diana, dímelo. Estás diciendo a propósito, ¿verdad? Diana, ¿es en serio? Mira, ni siquiera es linda. Diana, desde luego entiendo que eres mi amiga. Te preocupas por mí. Pero no es fea, es hermosa. Me cansé de esto, Diana. Ah, aquí están. Chicas, ¿están locas? Ya nos estamos preparando y ustedes siguen aquí sentadas. Estamos cansadas de buscarlas por todos lados. Vamos. Chicas, probablemente no vaya a ningún lado. Vayan, Diana, Lialia, Nastia. Y yo me quedaré aquí en casa. ¿Qué pasa? Chicas, ¿acaso no ven que Diana está estresada? Su ex subió una foto con una nueva chica. Ella es cien veces más hermosa que yo. Chicas, ¿ustedes vieron lo linda que es? Diana, él lo hizo solo para molestarte. Lo sé por experiencia propia. Todos mis ex son así. Chicas, vengan aquí un minuto. Les mostraré algo. ¿Qué, Diana? Chicas, miren, es hermosa. Es más linda que yo. No, Diana. Si piensas que es más hermosa que tú, entonces lo siento, pero estás loca. ¿Saben? He notado que todos los ex publican fotos con feas, aunque por el contrario deberían ser hermosuras. Chicas, todos los ex pierden el buen gusto luego de nosotras. Tomen el ejemplo, Archun. Miren a quién escogió. A Marucia. ¿Acaso quiere decir que ella es mejor que yo? No, no lo es. Bueno, ya lo tienes, Diana. Gracias, chicas. Han logrado animarme mucho. Bueno, ¿nos vamos ahora? Vamos. Chicas, ¿es que no iremos a ningún lado? Sí, Diana está de mal humor. No quiere salir. Y las porristas no irán a ningún lado sin ella. Maldición, este viaje es muy importante para mí. Julie, no solo para ti. Chicas, no entiendo por qué están sentadas. ¿Por qué se ven tan tristes? ¿Ya se han preparado? Diablos, ¿en qué están pensando? ¿Iremos? Chicas, sí. Prepárense rápido. Pronto, no pierdan el tiempo. ¿Oyeron? Sí, iremos. Chicas, ¿los basquetbolistas se están preparando con los chicos? No lo sé. Está bien. Yalia y Nastia, vayan a decirles por qué no lo harán a tiempo. Diana, maquillarnos. Sí, vamos a pintarnos. Vamos, rápido. Chicas, miren. ¿Qué debería usar? Tengo una falda que es rosa y es corta. Muy hermosa. Me gusta mucho. ¿Qué opinan? Chicas, voy a mostrarles algo. Solo no se pongan celosas. Traje un vestido al campamento. Es muy hermoso. Aquí, miren. Bueno, ¿debería usarlo? Yuli, ¿hace cuántos años compraste ese vestido? Marusha, yo fui la graduada más hermosa en el kinder. Yuli, has crecido. ¿Sabes eso? También tengo un vestido favorito, pero estás creciendo. Ya no eres la misma. Qué mal. Me encanta este vestido. Chicas, usaré un traje de baño rojo. Porque todas mis camisetas rojas están secándose y amo el rojo. Chicas, durante su estadía en el campamento tendré que enseñarles a vestirse bien. No tienen nada de gusto. Miren mi atuendo. Shorts blancos, hermosos. Y una blusa roja, discreta. Siempre de buen gusto. Oye, Nopa, guarda esa blusa. Simple y de buen gusto. Solo yo usaré el rojo. ¿Por qué solo tú? Porque el rojo es mi color favorito. Ok, chicas. Veo que ninguna de nosotras se vistió. Vayamos como estamos, ¿de acuerdo? Sí. Sí, bien. ¿Dónde está la valla más dulce? Las pondré bajo mi almohada para comer más tarde. Demonios, mi lengua ya está entumecida. Come mientras haya. Están sabrosas. El matalobos nos convertirá en lobos. Achún, son grosillas, no matalobos. Aquí están. ¿Están comiendo vallas otra vez? Bueno, ¿están locos? ¿Comieron vallas de nuevo? No nos divierte darles carbón activado y espumizan más tarde. Muestren sus manos. No tenemos nada. No, ábranlas. Oh, no hay nada. ¿Nada? Abre tu mano. Espera. Uno, dos, tres. Chicos, están fritos. No comen avena. Solo comen vallas. Están sucias y deben lavarlas antes. ¿Están sucias? ¡Basquetbolistas! ¿Por qué se esconden todo el tiempo? Vamos, debemos ir. Sí, el autobús llegó. Está esperando. ¿Un autobús? ¿Iremos a algún lugar? Sí, iremos. Hablamos de esto ayer. Chicos, no sean estúpidos o nos iremos sin ustedes. Muévanse. Ya les dijimos todo. Maldición, no olvidé. Perdedores, corran o perderemos el autobús. ¿A dónde vamos? Lo explicaré todo en el camino. Kevin, Kevin, mira. ¿Qué, Dima? Vamos, se van. No, Kevin, mira. Imagina cómo está sufriendo Diana porque su ex subió una foto con otra. Chicos, me voy a sentar junto a Nopa. Por favor, solo no se sienten en mi lugar. Tranquilo, tigre. Dima, ¿y qué? ¿Su ex debe amar solo a Diana por siempre? No, Kevin. Yo también soy el ex de Diana, pero no publico fotos con chicas para lastimarla. ¿Y qué? Diana necesita que la consuele. Que Michael lo haga. Kevin, a él no le importa. ¿No ves que solo le importan las vallas? Bien, ve, Dima. Hazlo sin mí. ¿Y a dónde iremos? No lo sé. Las porristas y basquetbolistas decidieron hacer algo, pero no nos dijeron que... Ok, vamos. Bueno, chicas, nos vamos. Suban al autobús. De a una y siéntense. No se sienten encima de nadie. Todos tienen un asiento propio. Sí. Julie y Marusha, siéntense en la última fila. Entren. Entren. Rápido, más rápido. De a una. Diana, le dijimos a los basquetbolistas. ¿Y saben qué? Ni siquiera se han preparado. No van a ir. No iremos sin los chicos. ¿Dónde está mi Patrick? No me voy sin mi Patrick. Yo no iré sin mi pajarito. No, pa. Fue mi idea llamarlo, cucú. Están comiendo vallas sucias. Estoy sorprendida. Comen vallas. Están en problemas. Sí, lo están, Diana. Demonios, Diana va a enojarse conmigo. Y Diana conmigo. ¿A dónde vamos? Es secreto, tontos. Debemos saber. Chicos, por las dudas, díganle a las porristas que tardamos en encontrarlos. ¿Qué? Chicas, ya vamos. Tardamos buscando a los perdedores. Claro. Chicas, no les crean. Si no los hubiéramos llamado, no se habrían acordado del viaje. Mike, los esperamos por 20 minutos. ¿Dónde estaban? Bernardo, ¿dónde has estado? ¿También comiste vallas sucias? Luego no me digas que te duele el estómago. Archum, pajarito, ¿estás aquí? No, pa. No vuelvas a llamarlo, cucú. Diana, no. No lo hice. De veras los estábamos buscando. Comieron esas vallas sucias y por la noche comerán carbón activado. Entonces, ¿iremos o no? ¿Por qué están parados? Entren pronto, chicos. Ya estamos llegando tarde. Vamos, Archum. Y tú también, Archum. Bien, ¿todos sentados? Alto, ¿los futbolistas? Maldición, fueron a comer vallas otra vez. No, bueno, es demasiado. ¿Están sentados? Sí. ¿Tienen agua? Sí. ¿Tienen gorras? Sí. ¿Tienen sándwiches? Sí. Trajeron papel higiénico. Es su responsabilidad. No lo hicimos. Bueno, deberían buscar hojas ustedes mismos. Bien, nos vamos. Lialia, espera. Faltan los futbolistas. ¿A dónde se fueron? Búsquenlos. Sí. ¿Futbolistas? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde pueden estar? Dima, se van. Yo también quiero ir. ¿Por qué debo sufrir por tu culpa? Kevin, espera. Nos van a llamar y luego empezarán a subir. Diana será la última en subir al autobús porque todo debe estar bajo control. Y luego correré a besarla. Y se olvidará de la foto del ex con su chica. Sí, Dima. Tendrás éxito. Es un gran plan. Suerte. Bien, Kevin. Lo haré. ¡Futbolistas! No los esperaremos. Seguro están comiendo vallas. Es una pena que no vengan. Bueno, siéntense pronto. ¡Vamos! ¡Más rápido! ¿Por qué son tan lentos? Rápido. Ya subo. Bien, chicas. Siéntense. Bueno, ¿están todos adentro? Sí, Diana. Ok, vamos. Oh, bueno. No. Esperemos a los futbolistas unos minutos. Diana, no. Diana, vamos sin ellos. Llegaremos tarde. Cierto. Entra y cierra. Quizás vienen justo ahora. Es una lástima que no vengan. Tendremos que ir sin ellos. Dima, mira. Diana ya está en el autobús. Eso es, Kevin. Ya voy. Corre. Corro. Vamos, corre. Corro. ¡Alto, Diana! No te vayas. Sé que estás mal. Dima, por fin. ¿Dónde has estado? ¿Y Kevin? Diana, sé que estás sufriendo por esa foto que publicó tu ex con esa chica. Y Michael no lo ve. ¿Dima? Diana, no vas a sufrir más. Lo prometo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Dima besó a tu Diana. ¡Qué atrevido! Bien hecho, Dima. No me lo esperaba. Para nada. ¿Estás loco, idiota? ¡Michael! 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 Aléjate de mí. Chicos, tómenlo con calma. Dima, no sé qué fue eso, pero todos suban al autobús. Mucha gente nos espera. No habrá ninguna excursión. Bueno, chicos, todos pagamos dinero. Así que debemos hacer la excursión. Estaba planeando hacer un viaje por vestidos de novia y trajes. Chicas, vengan. Bueno, por fin podemos ir a la excursión. No va a haber excursión. Diablos. ¿Qué pasó? Quiero ir de viaje. ¿Qué fue lo que pasó? Ven, Michael. Vamos. No le prestes atención. Estoy harto de ti, tu amor. No, chicos. Dije que no habrá excursión. Diana y Dima ya no están en el campamento. ¿Qué? ¿Cómo voy a echarlo? Dima ya pagó y no estoy solucionando nada aquí sola. No dejaré el campamento. Estaré aquí hasta el final del verano. Diana debe saber que mientras esté aquí, estás en buenas manos. Oye, te estás tomando demasiadas libertades. Chicos, la distancia. Demonios. Me siento mal por Michael y Dima. Sí, los entiendo. Nopa ya me tiene harta. Sí, es una engreída. Bueno, como sea, está todo bien. Porritas, ¿qué vamos a hacer? Ya es media hora tarde. Diablos, chicas. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la excursión? Michael no quiere llevarnos. No, Diana. Ya estamos media hora tarde. Pasará una hora hasta que lleguemos. No nos perderemos. Sí, lo entiendo. Tengo una idea. Hagamos una fiesta y pongámosle algo de calor a este día. ¡Guau! ¡Sí! No, chicos. No quiero una fiesta. Quiero ir a la excursión porque voy a casarme con Patrick y quería ver muchos vestidos y trajes. Shusha, pareces una tonta. Sigues gritando. Todos quieren una fiesta y tú los trajes. Es muy pronto. Bueno, ¡fiesta! ¡Fiesta! ¡Ruloso, no me hagas enojar. Rubio, déjame en paso. Kevin te va a lastimar. Chicos, bueno, den like y suscríbanse al canal. ¡Y vamos a divertirnos! ¡Ya te quito discutir, par de contos! Ya quiero divertirme. Sí. Chicos, me sentaré junto a Nopa en el autobús. Solo no se sienten allá. Porque quiero estar a solas con ella. ¡Desplida, campeón! No tenemos nada. ¿Qué tienen ahí? ¡No hay nada! ¿Dima?